A ver, se acerca la posibilidad que van a tener los clubes de reforzarse. ¿Estamos a cuantos? ¿Cuatro fechas para eso? Un mes. Sí, un mes. Y ya empezaron, obviamente, la temporada. La temporada. Y yo qué sé, no me va a dónde vivir. La pasó fatal. Tenemos que ponerla, chica de humo. Y siempre es igual. La temporada de humo. ¿Qué va a estar en el matrimonio? Sí, me gusta la temporada de humo, pero de repente aparece cada cosa. Sí, no hay humo. Acá le vamos a poner algo de sensatejo, ¿no? Por mi parte, complicado, ya lo sabes. Lo que salga, ya. La gente puede opinar también si ha escuchado algún rumor de algún jugador que podría llegar al fútbol chileno. O un jugador del fútbol chileno que pueda cambiar de equipo también. O un técnico. Sí, también. Puede ser un técnico. Pero el técnico es distinto porque el técnico tiene que pasar 60 días. Bótete un club, no le puede levantar. Bueno, ahora es poco, antes era mucho más. Un técnico otro, claro. Ahora son 60 días, creo. Sí, pero puede venir un equipo otro. Pero puede venir un técnico de afuera. Sí, eso es cierto. Eso sí. Bueno, así que para que la gente vaya opinando y contando. O qué humo le gustaría también a la gente. Qué humo, qué jugador le gustaría en su club. O sea, lo mismo en... Que manden audio. Que manden audio. A qué club, o sea, qué jugador quieren en su club. ¿Está el número en pantalla para que la gente mande audio? A quién quieren en su club. Esa es una tremenda pregunta. ¿Tú a quién quieres en Everton? Yo a quién quiero en Everton, yo feliz. Yo quiero a Edson Puch en Everton. A Edson Puch. Me encantaría. Nos falta un jugador diferente arriba. ¿Pudo? Eso en algún momento pudo pasar, ¿o no? Yo creo por el grupo Pachuca. Porque cuando estaba en Necaxa, por ahí estuvo, pero... Carlos Lobos llegó a Everton por el traspaso de Edson Puch, ¿o no? Por ahí, por ahí va. Yo me acordé de eso. Sí, y Carlos Lobos, que venía como un gran proyecto en Everton, terminó... Nada, lamentablemente. Es difícil. Pero es difícil sacarlo a Edson Puch de Iquique. No, no, imposible. Aparte, el vida allá, Edda ya tiene su vida allá. Yo estoy pensando como en un universo imposible. Me traería a Matías Saldivia, por ejemplo. Feliz, un central sí o sí. Estuvo cerca también, dice. También. Sí, es verdad. Todos están cerca. Oye, el Vichy... El Vichy, al colo. De gerente de porcentaje. Ah, de gerente de porcentaje. Compartido, ya. ¿Lo ven a usted, al Vichy, en un cargo así? Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí. Y yo creo que lo haría bien, aparte. Yo creo que lo haría... Tiene buenos contactos, la gente lo quiere. Pero a mí, al Vichy, si vuelve a Colo-Colo, dámelo de técnico. ¿Sí? Sí, sin duda. Totalmente. Sí. O sea, es algo que yo me gustaría personalmente, por el buen paso que tuvo anteriormente. El Vichy es un técnico que en Colo-Colo dejó mucho. Lindo recuerdo. Ya, nosotros, o acá en NEP, al menos, hemos escuchado algunos nombres y ustedes pueden ir opinando. El caso de Luciano Cabral, que, bueno, lo quieren todos. Este, es la... A ver, ahí estamos. Temporada humo. Es como se dice, en la vez del campeonato. La vez del campeonato, el gran Luciano Cabral. Pizarro cuando pongan el humo, a mí... A mí, a mí, a mí, a mí. Más humo cuando pinchen la pizarra. Más humo cuando pinchen la pizarra. Yo de esto digo. ¿Por qué no pusimos la máquina de humo como en TCT? Porque yo creo que esta tercera... Es que es que aquí tiramos, acá nos ahogamos. Sería maravilloso. No, va muy intoxical. Que no se viera nada. Termina llegando los bomberos. Maravilloso, igual que un... ¿Te acordás cuando se quemó el canal? Sí. Pero vamos viendo un partido mundial y un incendio. ¿Acá? Sí. ¿En serio? Sí, salió en todos lados, en las noticias. Pero incendio, incendio. No, 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 un amago. Creo que fue atrás, en la parte como de las bodegas. Sí. Y fue el primero mundial. Bueno, nos fuimos a la casa. Luciano Cabral, Luciano Cabral. Se supone que Colo Colo estaría interesado. Esto, a ver, esto se acrecienta a este rumor por la llegada de Mosa. Que sabemos que es un tipo muy pasional. Y que cuando se le mete algo en la cabeza, él va a ir por ese objetivo. Entonces como que calza, calza bastante que Colo Colo con la llegada de Mosa pueda fichar a un jugador como Cabral. El tema es que, al parecer, según la información que le llegó a nuestro compañero, Manuel Letezano, la Universidad de Chile también estaría interesado en Luciano Cabral. Pero, según entiendo, Álvarez habló sobre este tema y dijo que en realidad no estaba en sus planes. Entonces, si no estaba en el plan del técnico, que además es un equipo que está funcionando a la perfección. Exactamente. Es que ese es el problema de traer un jugador como que es de los mejores del campeonato. Tú puedes traer al mejor del campeonato. Pero si lo metí en un equipo que está andando bien y lo metí a la fuerza, puedes desarmar todo. Entonces, yo creo que calzaría mejor en Colo Colo, que todavía no se encuentra Colo Colo. Y le metí a Cabral. Yo creo que con un técnico ofensivo como Gustavo Álvarez y que le da libertad a sus jugadores, en cierta medida, Cabral perfectamente podría andar en esta Universidad de Chile. ¿Dónde lo pondría ahí? ¿Cómo? ¿A quién sacáis, por ejemplo, para poner a Cabral? Esa es la gran pregunta. Es algo complicado. Pero yo creo que se podría jugar con dos volantes más retrasados. Marcelo Díaz, Poblete, el Tucu Sepúlveda, no sé. Y poner a Cabral. ¿Con Leandro? Sí, con Leandro arriba y mantener la delantera. El tema para mí es que tapa a Zaddy. Yo creo que la 1 puede tapar a su mejor proyecto, a un jugador que si bien no ha andado, que si bien no ha explotado, tiene todas las condiciones. Le preguntaron por eso. También nombró a Fuente Alba en la respuesta. Entonces, creo que por la U, por ese lado, quizá el nombre de Cabral no es tan atractivo como sí en Colo-Colo, que a Colo-Colo le hace falta, Cabral. Sí, totalmente. Colo-Colo lo que necesita es un Cabral, un jugador que se haga cargo del fútbol, un jugador que te dé un pase distinto. Y creo que desde ese punto de vista, obviamente, Colo-Colo es el que tiene la urgencia de ir a buscar lo que pasa es que si traes a un jugador así como Cabral, que además tiene cláusula, es baja, sí. Sí, es baja. Es de 200, creo, ¿no? Antes se hablaba de 450 mil. El otro día a mí me dijeron 250 mil. 250. Y 150. Bastante pagada de la Colo-Colo. Pero a un jugador así no lo puedes tener sentado en la banda. Ahora, ¿a dónde ven a Cabral en Colo-Colo? ¿En qué parte? ¿Lo tenemos por la banda derecha sacando a Zabala o a Volado? ¿Sacamos acá a los palacios? No, de 10, de 10. Sí, de 10. Jugando lo que venía jugando Gil últimamente, adelante de Vidal Pabé, no sé, Pabé-Gil. O sea, un buen uno al medio. Darle la libertad, que sea el conductor de... Si vais a traer a un jugador que juega de 10 y que juega con la libertad, que uno lo ve en Coquimbo, que además es un jugador que se sacrifica por el equipo, tampoco es de esos 10 que juega parado, dale la oportunidad de que juegue con libertad, dale el espacio, si lo vais a traer es por algo. Yo creo que ahí tiene que jugar en Colo-Colo, si es que llega. Porque fue lo que dijo Lavero. El tema de que estaba más cerca de la U que de Colo-Colo, por lo que dijo Manuel, es a raíz de que Colo-Colo en un momento tuvo un interés por Cabral y finalmente como que dejó medio agotada la negociación. Porque Gustavo Quintero lo quería en su minuto, preguntaron en Colo-Colo por Cabral y después no llamaron más. Entonces obviamente en Coquimbo eso no sé si dejó muy buenas sensaciones. O sea, tú decís que en Coquimbo prefieren vendérselo a la U. O así como... No sé si prefieren, pero yo creo que el jugador quizás eso también pesa, no sé, en la edición también pesa a ver que la U anda mejor que Colo-Colo en este momento. Si Colo-Colo clasifica octavos de final, creo que gana una puja importante también. Sí, no, totalmente. No es tan fácil la elección. No, y ojo, ojo, porque hay que ver también qué pasa en la Copa América, qué pasa con la selección chilena, porque Cabral... A ver, este tema quizás lo tocamos más adelante, pero la próxima semana ya debería salir la lista... La nómina. La nómina, más bien. Y actualmente hay una lista de buena fe donde hay más de 50 jugadores, más de 56, entiendo que son jugadores pre-reservados o pre-seleccionados para la Roja. Y según lo que yo sé, Cabral está en esa pre-nómina. Entonces, pongámosle que Cabral llegue a jugar con la selección chilena a la Copa América, cosa que a mí me encantaría, pero hay que ver los deseos del técnico. El valor de Cabral es otro. Y el interés también es de otros. Así es. También es de otros países. Hoy día también leí que lo querían de Europa. No apreté el link, pero leí el titular. Cabral lo querían de Europa. En esta página, Col. Que sacaban Col. Va humo para Pizarro, por favor. En esta página, Col. Rojo o Col. Pero yo creo que Cabral en cualquier equipo podría andar bien. Sí, de todas maneras. Yo también creo. Para mí el tema es ese. A la U sería un plus y a Colo-Colo es lo que le hace falta. Esa es la diferencia. Totalmente. Ya, pero no es el único, aunque sí, yo te diría que es el jugador que es el jugador del momento. Es la E. Es la E. Es el jugador de ese término. Es malo ese término. Es muy antiguo. Es muy antiguo. Es muy antiguo. Quedó en el pasado y era de otros tiempos. De otros tiempos. Sí, no está actualizado. Un pelín funable. Un pelín funable. Sí. Un pelín funable. Había mencionado a Felipe Loyola en el chat. Sí, está ahí. En el chat estaban hablando de Felipe Loyola, que es un jugador que también hace rato que siempre hay interés de los clubes grandes por un jugador así. Este programa es la oficina de representación de Cabral. Ojalá. Que venga un jugador y nosotros lo representamos. Al menos acá nuestra propia agencia. Hacemos la competencia todos. Si hay un jugador, por favor, que venga acá lo representamos. No tenemos problemas. Podríamos representar a Bicho Albo. O Bicho Albo. Ser los managers. No somos unas luquitas representando a jugadores. Así que vengan nomás. Le ponemos cláusula al tiro a Bicho Albo. A Bicho Albo. Al tiro. Al tiro. Se puso compañero. Un poquito, un poquito. Un poquito. Oye, ¿les gusta Loyola? A mí sí. Tremendo jugador. Tremendo jugador. Mucha gente esperaba que hubiese salido antes de Guachipato. Se quedó para jugar la Copa Libertadores. Y en Copa Libertadores ha sido los mejores de Guachipato. Guachipato. Y en el campeonato también se empezó a firmar Loyola. Entonces, yo no sé si Loyola irá a salir a mitad de año. Yo creo que si es que se va, yo creo que van a buscar una salida más hacia afuera. Más que adentro de acá a fin de año. Pero bueno, sí. Llega ahora a otro equipo. Se supone que Colo-Colo estaría muy interesado. Es que yo no entiendo por qué Colo-Colo no lo fue a buscar. Es lo mismo que me pasa con Cabral. Yo creo que Colo-Colo hizo un mercado muy mezquino a principios de año. Porque ellos tenían la idea que con esta plantel a Almirón le iba a alcanzar. Está quedando demostrado que no le ha dado para los dos frentes. A diferencia, por ejemplo, de Palestino que está haciendo dos buenas competiciones y lo tenemos ahí en pantalla. Yo creo que tanto Cabral como Loyola para Colo-Colo eran puestos que tenía que reforzar a principio de año. Totalmente. Ahora va a pagar más seguramente. A algunos se le puede escapar. Se le van a meter otros clubes en la disputa. Pero bueno, Loyola para mí sería un fichajazo para cualquier equipo de torneo. En el chat dicen que Holgado podría volver. Podría volver a la U. O sea, no es volver, pero estuvo muy cerca de llegar a la U Holgado. Y a Everton. Y dicen que ahora sí quieren tener a Holgado en la U. Así que vamos a ver si es que resulta o no. Pero también hay otro de los humos que también he leído el de Holgado a la U nuevamente. A la carga. Oye, tenemos más nombres, pero la gente también que... Esto es humo, así que si no resulta, no resulta. Son apuestas, nombres que empiezan a salir. Tenemos más, pero se los vamos a contar a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer un corte. Nosotros seguimos por YouTube. Sigue saliendo humo por YouTube, así que la gente puede comentar.